a caramba a caramba a caray a caray a ver a ver a ver quién es quién es el chofer quién se esconde detrás de esa de esa máscara que sientes que sientes que voy a estar sentiendo de estos tengo muchos bien puesto bien puesto oye quiero que le mandes un saludo a todos los federales de caminos que ahora son guardia nacional a todos los federales de camino un gran saludo así 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 con un saludo a todos los federales de caminos que ahora son guardia nacional pero ahora son guardia nacional de parte la famosa de gilbertona y que se pongan al delante de louis y del padre saludos de parte de la gilbertona y del pavo del pavé que estaba haciendo estaba recortando bien hace rato como unas dos horas atrás o tres bien hace rato con hace como las dos o tres horas y está la puerta cerrada me acosté me acosté me dije que estaba adentro y yo le dije no no está gilberto no aquí está no aquí está ah bueno ya comiste ya que comiste que comiste no también un poquito no tu casi no comes no comió camarones ah mira el edgar mira el edgar ah aguas agua no le vayas a agarrar la mano no no yo le digo al edgar que no te la va agarrar a ti ya no tiene el edgar el edgar me respeta y lo respeta así debe ser no 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 ay ay siempre la mierda se me atraviesa es lo mismo que digo yo ay ay dios por todos los caminos hola Gilberto como la ves con esta gente que esta aqui mira como hay camarones hay camarones una coquita para para Gilberto para Gilberto para Gilberto para Gilberto para Gilberto ahí le va señorita damisela vámonos para adentro ahí me trae a tu nana si no comiste camarones no me gustaron nada que que una coquita algo ah ya el tercer taco mira aquí tengo el mira nomás a quien tenemos aquí oiga la verdad que la gente como lo ha procurado pero no sé por qué será pero este hombre es querido por pocos y odiado por muchos así es pero fíjese aunque la gente diga que el que el comandante que la antena porque le han echado mucho que le van a enojar la gente también lo pide así es me han mandado muchos mensajes por todos con mucha gente que salga los videos de Gilberto ay 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 presumido aquí andamos a la orden gente ay 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 un videito listo de este rollo al rato se va a ser youtuber también ojalá ganar dinero mira nomás lo que estas comiendo aquí este amigazo también mejor lo mato estamos queando estamos queando tú no estás reumática yo no yo no yo no hazle así la pierna como ahorita jajaja hazle hazle para que vea la flexibilidad que tiene a ¿sabe? pues si un rato mamá no te entiendo pues si quiera tú aquí haces a tu gusto la comida así es sabes que te comes pero esos cabrones que venden tamales tú crees que van a gastar 30 pesos en un garrafón de agua para conserlos lo cuesta en verga si cierto hay que tener limpieza por todos lados lo que salga más barato así es no no para economizar lo que atacaron así es así es así es decían las viejas y antes no hay araña que no llegue a media pared el 12 el día de las charas el día de la revolución el 7 fue el día de las charas ¿cuándo es la revolución? ¿cuándo es la revolución? ¿eh? ¿el 12 de qué? el día de la revolución ¿de qué revolución? pues de la revolución del 12 de ¿el 12 de qué? el 12 de de octubre no el 12 el 12 de octubre fue la raza descubrimiento de américa el día de las charas también el día de las charas aquí andamos toda la raza mi maestro un saludo mi maestro chiquilín a este chiquilín ahí se los voy a presentar unos días más vamos a tenemos vamos a hacer un reto de bajar unos de bajar unos kilitos ¿verdad mi chiquilín? así es llevamos unos bajos y ya llevamos ya hemos llevado por ahí varios bajados y primeramente dios ay, ay, ay el Edgar, el Edgar pero así con estos camarones chiquilín vamos a tener que cambiar nuestro alimento así aquí estamos aquí en el taller y ya Ropar Rogelio ahí anda aquí anda mi chiquilín también maestro ¿qué es lo que me dijo el viejo pendejo? creen que yo soy de la primera guarrilla ¿qué te dijo? me dijo otra vez que venga dice otra vez que venga le voy a traer algo no le dije ese cuento vaya y déjselo a su chingada madre le dije porque el que viene no da al instante menos da cuando se va le dije eso sí es cierto mucha 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 gente se cree muy viva pero conmigo se da tres centones de vega es como el que te pide prestado y te dice el lunes te lo pagas ah, sí ¿y qué pasa? no, pues Silago te dice que es lunes ¿qué pasa con el Silago? ¿cómo te dijo el viernes? eh nomás quebran los bancos este está están cerrados todos los bancos y no pierdes la amistad eh ¡salud para Silago! por eso yo ahora no quiero que se haga que se siente allí nadie a platicar el que venga que venga a salud y que se vaya a chingar su madre de la banca no quiero yo no quiero gente ahí en la banca platicando hay unos plebes también es que dicen de plebes de ricos en comidilla venimos a charlar contigo Silberta no, no tengo tiempo de charlar le pongo candado y los corro a la verga ¿y con uno de 500? no, no que a 500 500 burros te corretean se van a dar o uno de 500 si te ponen a perder con ellos y bien platicado chico que a dices y sin gastar muriar a la verga sí, pero donde están? por favor no saluda a la gente porque ya no te lo dan y con tu puta madre andan muy muertos de hambre andan tienen más hambre esos carrones que los que Dios conoce antes a la verga mi dinero traía ahora resulta que Zen Zen porque va a llegar para ver mi pueblo conmigo así ¿no lo quiere? ahora muy bien todo este ¿no lo quiere? pero mira de cuánto es de un dólar fíjate nomás fíjate nomás este fíjate fíjate como la ves Gilberto con este tacuache antes te llevaba una pinza un saco de harina una pinza y pulto de papas y platicado ahora pero nunca me andaba muriendo de hambre porque yo trabajaba puto antes ni la galleta de animalitos conocías a ti a ti te mantuvo tu tío porque tu madre te fue a culiar yo trabajaba en dos partes trabajaba con la chana y trabajaba en la clínica a mí me pelas toda la verga y todo el tiempo has vivido de piojo y arrimado yo no pago renta machigo hijo de tu puta madre cállate rastero que hizo la chingada porque por eso te cayeron los dientes porque fuera cochinada y comías hijo de la chingada pero madre y tu también tu madre te dejó comiendo mierda comía puros huevos ahí en el en Santiago oye ni huevos comía cállate la boca baboso no escupas para arriba porque te escupen viejo cagado ver cállate no pierdes la brecha aquí con tu compadre te equivocaste de puerta baboso lambión vete al pingar a tu madre así no te ocupado yo ni para limpiarme el culo hijo de tu puta madre y aunque me ocupes voy verga ahí yo te estoy pidiendo ay baboso por eso te dije el otro día el otro día que fuiste no tengo tiempo de platicar con cabrón ni lo corrí a la verga este golletero tan panzón porque este es golletero porque este es golletero este este lo corren por incumplido y metiche son metiches este cuando trabajaba con este eran muy metiches el cuate y tu y cuanto y el otro hijo la chica mami 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 Oye, Gilberto, y fíjate, fui por ti, veniste y ni comiste. Antes de que era famosa, yo trabajaba en dos partes. Y me iba a curar a Costa Rica por paga, puto. ¿De que eres famoso, cagado? Tú, piojoso, cállate los hijos. Ninguno viejo mugroso. Cállate. Ninguno viejo es la chingada. Pues para ti seré mugroso porque el envidio te está matando. Cállate los hijos mejor y vete mucha chingar a tu madre. Porque eres de los más corrientes que he visto en mi vida. Porque yo cuando me iba a parar a tu casa a hacer paro, yo te he hecho paro. Y te los he hecho, dióquis. No abras el hocico, pendejo. Así nomás. Me ocupa para arriba porque a la cara te cae. Porque yo nunca he ido a tu casa a molestarte. Y tú has ido a la mía a molestarme. Y yo te he atendido. Y muchas veces no te puedo atender porque eres un piojoso de mar. Tú qué vas a saber. Lo mandó a decir. Ya, 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 denme un abrazo. Y ya quisieras tener las amistades que yo tengo para que te des tres centones de verga. Antes y después. Yo conocí a los Cheverría, conocí al señor Merutis, a los Esquerra. Tú qué vas a conocer, Bronco Cochín, hijo de tu chingada madre, golletero. Eres lo que eres. Tú eres un golletero de marca. Te prendiste de este viejo pinche porque le diste el hielo y te diste el tres centones de verga. Así lo vas, ¿verdad, Gilberto? Vine a que me lo dañaras entonces. Yo nunca he usado, mira esto, mira. La lambida. Nunca. Y ahora dije en los videos, yo no ando persiguiendo apellidos para que te des tres centones de verga. Menos tú, piojoso. Porque ya eres famoso. Y lo cumpliste, Gilberto, ¿verdad? No perseguiste apellidos ya. ¿Por qué lo mandaron a la verde? No. ¿En la primerita de abril? No. Mira. Ya, 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 ya no te sufures. Estamos platicando tranquilos, tranquilos, sin gritar. Bueno, estamos platicando sin gritar. No, no, espérame. A mí nunca, nunca me oirás a mí platicándole a fulano, a mangano, a esto. Yo conozco personas de que su mismo psico hablan y se enredan de los pies y se caen de chingazos. Conmigo se dan tres centones de verga. Porque yo no le doy santo y seña a nanto. Por eso mira, chitona. La cacariza. Yo, yo, aunque le pese al mundo, yo jamás le doy cuentas a ningún, a ninguna gente santo y seña de mi vida. Mira, hay, hay, hay personas que van a visitarme. Ay, Gilberta, ¿cuánto agarras en el día? No sé, le dije yo. ¿Vienes a confesarme o qué? Eres policía. Eres policía. Yo no le doy pan a los perros porque no soy tan pendejo como tú. Tú tienes la cara de puta. Seguiste conmigo, seguiste conmigo. Quisieras tener la astucia que yo tengo para que te des tres centones de verga. Y quiero que sepas que a mí los votos me la pelan todo el tiempo, me la han pelado, mira. Así, mira. Porque yo te conozco, Tijuana, todo mundo, antes de ser famosa. Porque yo trabajaba ahí en el mexicano y me conseguía el EDM y él me sacó de puta y me pasó para Broles. Y le robé un chingo de dinero y puse el negocio aquí. ¿Quieres más? ¿Así nomás? Así nomás es para que te despeso estoy. Y le robé varios dólares, millones de pesos. ¿Cuánto lo bajaste? Un dinero. ¿Cómo nos saliste a la serie y fue la chingada? ¿Era mi marido? Pero no se le robó, no recuerdo. ¿Qué le hace? ¿Era mi marido? El dinero me se roba. Yo le puse una carta a mi mamá. A quien sea no se roba. ¿Qué le hace? ¿O malamente me está robando? ¿Te arrepientes? Es mi marido. ¿Te arrepientes de haberle robado? No. ¿Esto o era? Es mi marido. ¿Es tu marido todavía? Es mi marido. Estuvo así. Yo le puse una carta a mi mamá en el 88. Tú sabes que no había teléfono. Ahorita cualquier gente mierdera tiene teléfono. No había teléfono, no había nada. Le puse una carta a mi mamá y me dijo a los 25 años, a los 25 días, llegó el cartel y me la jondió por debajo. ¿De la puerta? ¿De la puerta? ¿De la puerta? ¿De la puerta? En real. Entonces la leí yo y me dijo, vente hijo, me dijo. ¿De la puerta? Y se murió a tu papá, ya tienes nueve meses. Entonces yo le dije a Lelena en la semana quinta, ya se agarré la carta, le dije en la semana quinta, te dice, voy a ir a compras, te vas, te llevas todas las llaves porque no sé, le dije, a qué hora vengo. Entonces me dijo, si quieres, yo hablo por teléfono y no voy a acompañarte. No quise que me acompañara porque pues yo me iba a venir para acá. Estoy bien clavado. Entonces me vine y yo le dije que yo vivía en el Agua Verde y ahora que soy, que salgo en los teléfonos, ahora él sabe que yo vivo aquí en Terra Blanca y me ha mandado sobrinas. Entonces cuando me presento en Mexicali me mandó una sobrina para que me saludara, no para reclamarme lo que le robé porque era mi marido. Él me sacó de puta en el mexicano y en Mexicali. ¿Le agradeces? Sí, se lo agradezco. A ver, díselo a cámara, te agradezco. Se lo agradezco. De todo corazón. De todo corazón y es un hombre que no se fija en lo que le hice y ya. Ni respeto, dile. Bueno, un día de estos los vamos a volver a ver, dile. Un día de estos los vamos a volver a ver. Porque tienes que pedirle culpa, ya pasó un poco tiempo, ya puedes pedirle culpa, ya puedes pedirle culpa, lo que pasó. No, él, mira. Pero le puedes ir, viejo, perdóname por lo que pasó, te robé porque está bien al fin. Él, 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 ha de tener dinero guardado. Voy a irlo a ver si tengo pasaporte. No, él me lo va a dar por su madre. Exactamente. Bueno, y si lo tiene y si hay manera, pues lo roba otra vez. Mira, Antena. Bajita la mano. Se ve, coto horrible. Pero muy honrado. Mucha suerte para los hombres. Eso es lo más te digo. A mí me llega a Guanga el Julano que este mienta mucho. Me llega a Guango, ay que la Petrita, ay que la Tongo Lele. A mí me llega a Guango todos esos fotos. Antes y después. Porque yo fui un homosensual que trabajé en Burdel. Y todavía cuando yo me vine el 88 de allá, trabajé aquí en el Sergio Torres y conseguí trabajo con la China, la mamá de la Norma y trabajé en la clínica. Y para que te des tres centones de verga, trabajaba también descargando plátanos y me pagaban también. Y que era de los mejores en descargar. Todo el tiempo me he movido. Todo el tiempo me he movido. Todo el tiempo he tenido, mira, esto. Esto. Todo el tiempo he tenido. No creo que todo el tiempo. Ahora, ahora, ahora es otro rollo. Nosotros te conocimos cuando el Fabel te sacó de la mugrera. No traías más que una bolsita chiquita con dos, tres papitas y un platanito del MZ. No, no, no digas que no. Y te bañabas así con tu puta madre, hombre. Esa cosa. ¿Te acuerdas cuando lo empezaba a grabar? Y se perdieron esos dedos tan buenos que estaban ahí con una láctima de calzo en el tiempo de mayo con un calor. ¿Qué le hace? A mí me gustó. A mí me gustan dar descalzo. ¿Entonces por qué dice que lo digo, Garnillo? A mí me gustan dar descalzo. Pero sí fue, ¿verdad? Si o no, sí fue. A mí me gustan dar descalzo. Pero sí fue así, ¿sí o no? Estás loco tú, pendejo. Te andabas sin un peso. Estás loco. Estás loco. Y que no te bañabas. Estás loco. Estás loco. ¿Cómo no me voy a bañar si todo el tiempo me he bañado? Estás mugroso, la verga. Estás pendejo, tú. Puliendo a puros miedos de gato. Anda, ¿qué hay? Ya saliste con los gatos. Ya salió con esa tontera. Ya saliste, verga. Ya, no supongo que es. Los gatos son animales y tú y yo somos gente. Yo te doy a entender que tú me pelas todo lo que se nombra verga con la mano. ¡Qué caray! Qué grosero, oye. Y no le busques peste al cerote, porque el diario. ¿Qué quieres, Coquita? Ahí, Coquita. A mí, a mí como le dije a los tres gatos que fueron cuando fue en marcha, que... Ay, Gilberta, dice, vinieron tres gatos a la casa a que yo marchara. ¿Ya para qué voy a marcharle? Dije, si yo no me interesan los hombres. Ay, Gilberta. Ay, ¿cómo te crees? Dice, ándale, vamos. No quise ir a qué voy. ¿Qué vas a andar haciendo en aquellas marchas tú, coge? Si yo no tengo hambre de verga. Yo no tengo hambre de verga. Pero, ¿por qué marchaban o qué? ¿Por qué? Porque los jotos, para casarse, para juntarse... Para que aprobaran la ley. Sí, para que aprobaran la ley para casarse. Para que se casen los jotos. ¿Y tú cómo ves eso? Esa época no me tocó a mí. No, pero tú cómo... ¿qué opinión tienes sobre eso? Pues está bien, ahora la ciencia está muy adelantada, vive hombre con hombre, vive mujer con mujer, el mundo está lleno de eso. Todo el tiempo ha habido arroz negro en el mundo. ¿Cómo es que arroz negro? Pues todo el tiempo ha habido gente manchada. Pero no digas arroz negro. No, como yo, soy joto y me voy a morir manchado hasta que me muera. Porque uno, cuando me parieron, era muy admirada en la sociedad. La gente, la gente era muy admirada. Era muy admirada. Ahora no. La misma madre dice, ay, mi hijo tiene una estética y tiene su esposo. La misma madre. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, claro. ¿Está bien? Este mundo se compone de todo. De todo. ¿Tú misma lo has dicho? Se compone de mongolos, de chancleras, de putos, de gotos, de toditos. Cada quien sus gustos y hay que respetar. De rateros y todos. De todos, de todos, de todos se compone. ¿Verdad Gilberto? Cada quien sus gustos y hay que respetar. Así es. Y pocos pedos y a cagar vamos. Así es. Así es. Ah, bueno, es para adentro la Coca-Cola. Qué bueno, qué bueno. Como dice la canción. Así son las cosas de la vida. Así son las cosas del amor. Buscamos amores imposibles. Teniendo tan cerca un corazón. Pero, ¿qué te parece enamorarme de ti? Después de tantas veces indiferentemente pasaste por mí. Esas canciones ya no se oyen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pesudo. Sácamela para toser. ¿Qué rayos me pasa, mi hijo? Vamos, cuídense mucho. Aquí te mandaron un tambo de vaselina. ¿Eh? Te mandaron un tambo de vaselina. ¿Quién? El señor de enfrente. Salud, con toda la raza. ¿El chorizo? ¿Cómo te gusta? No me odies, dile, no me odies. No es puro cotorreo, dile. No es puro culo, verga. No es huite. Estamos a la orden. Nos tiro. Así es la cosa, Gilberto. Así es la cosa. Pues sí. Hay que respetar. Así es. Todo el tiempo este se anda ahí metiendo en lo que no le importa. Gracias.